Bueno, la idea es estar un poco presente en cada entrega de los beneficios del programa Hombres Cero. Bueno, me toca hacer en esta nueva gestión el subsecretario. Quiero recorrer cada localidad de la provincia, hablar con los intendentes, hablar con los equipos, el municipio que viene trabajando ya hace bastantes años en el programa Hombres Cero. Hablar con la gente, ver las distintas realidades de cada localidad. Y bueno, venir a ofrecer el programa y la subsecretaría como herramienta para todos los beneficiarios de acá de Garoapé. En una primera instancia, después esto se va a ir ampliando, pero por el momento, por una cuestión organizativa y protocolar, vamos a manejarnos con nuestros beneficiarios. Te comento que en este nuevo año nosotros firmamos tres convenios, que es el Ministerio de Educación, con el Ministerio del Agro y la Escuela Robótica para todos nuestros beneficiarios. Todo el tiempo estamos trabajando para ir sumando beneficios a nuestros beneficiarios. Es un poco la idea de charlar con el señor Intendente, que nos presente el equipo, y bueno, a ver la realidad de Garoapé y en qué nosotros podemos ir aportando para ir mejorando la calidad de vida de todos los garoapenses. ¿Cuántas tarjetas serán entregadas por el momento a este municipio? Y un poco, ¿cuáles son los modos o los pasos a seguir en este programa nutricional? Bueno, nosotros acá en Garoapé tenemos 45 beneficiarios. Se hace entrega la tarjeta alimentar, que es de 650 pesos. También está el ticket verde, que es 450, y nosotros lo reforzamos con leche, azúcar y aceite. La idea es un poco ir fortaleciendo, trabajando sobre la prevención nutricional. En esto agregarlo lo que es la cultura alimentaria en cuestión de semillas, de huertas. Es por eso que nosotros firmamos el convenio con el Ministerio del Agro, que ellos no van a ceder las semillas, también profesionales, para ir mejorando a los que tienen su huerta, que se profundice más, que puedan seguir alimentándose bien, y también, ¿por qué no comercializar? Y bueno, también para las personas que no tengan huertas, que tengan la posibilidad y trabajen sobre la tierra. Se ven en momentos muy difíciles después de la pandemia, económicamente. Así que bueno, tanto el Gobierno Nacional y Provincial, la prioridad es combatir el hambre. En estos momentos tan particulares, como usted mencionaba, donde se agudizan un poco las necesidades, se pueden ver más las necesidades que existen, ¿cómo va a continuar este trabajo? Teniendo en cuenta que estamos todavía en distanciamiento social, aquí en la provincia de Misiones. Sí, bueno, más que nada, estamos en el proceso de vinculación entre todos los que venimos trabajando en el programa. Esto, de conocer al equipo, de ir afinando la comunicación, yo creo que lo más importante en todo sentido es la comunicación, y estar al tanto de cada realidad en cada localidad. Y el trabajo es trabajar en red, tratar de ir sumando los beneficios, como te dije al principio, los beneficios, digamos, para toda la provincia. En toda la provincia tenemos cerca de 7.500 beneficiarios, sumarle a la familia. Así que, bueno, tenemos un gran trabajo por delante, pero siempre cuando se trabaja en equipo, el trabajo tiene su resultado, que es ir mejorando la calidad de vida.